En este video te vamos a enseñar a importar un producto desde un archivo JSON a tu tienda. Ve a la sección de productos, listar productos y da clic en el botón importar. Selecciona el archivo JSON que se encuentra en alguna ubicación de tu computadora. Da clic en el botón importar. Como puedes ver, el producto se ha importado y ahora puedes editarlo si así lo deseas.